Vamos todos con sus palmas En casa también celebre a Cristo Jesús esta mañana con nosotros Venga y cantemos al Señor Juntos con todo el corazón Libres hoy somos por su amor Celebremos el vive Y venga confiado su temor Y corra al trono de su amor Y deje las cargas y el dolor Celebremos el vive Y ven a su piel El lugar que alejamos Con todos nuestros seres Y otra vez Nuestra voz elevamos Dándole gloria al Rey Le decimos Vengan confiados sin temor Y corran al trono de su amor Deje las cargas y el dolor Deje las cargas y el dolor Deje las cargas y el dolor En el lugar que alejamos Con todos nuestros seres Y otra vez Nuestra voz elevamos Dándole gloria a Dios A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser Y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria al Rey Al Rey Yo quiero pedirle a usted que levante sus manos esta mañana Y le diga Señor en ti pongo todas mis cargas Declaremos su grandeza, disfrutemos de su presencia Olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina Declaremos su grandeza, disfrutemos de su presencia Olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser Y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria Y es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser Y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria al Rey Al Rey Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Sea toda la gloria